Hola, nosotras somos Marcela Echávez, Merly Rodríguez, candidatas a representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación. Te invitamos este 25 de octubre a marcar 01 en el tarjetón. Para trabajar en pro de tus necesidades, convertir líderes y hacer una participación activa de la Facultad de Educación.